Yo te propongo amarnos por Dios que no quien habla de casarnos para pasar buenos ratos por Dios que no, no hacen falta contrato te veo, no te sueño y te deseo quieras o no, tú eres quien yo más quiero Ponle precio a tu amor, tú vales más que cualquier valor voy a por todas, a por todo por ti y dicen que quien la sigue la consigue al fin hacemos todo por vernos, por Dios creo que no es tu miedo a perdernos si el cielo es justo y eterno, tú y yo por Dios no iremos al infierno te veo, no te sueño y te deseo, quieras o no, tú eres quien yo más quiero Ponle precio a tu amor, tú vales más que cualquier valor voy a por todas, a por todo por ti y dicen que quien la sigue la consigue al fin Ponle precio a tu amor, tú vales más que cualquier valor voy a por todas, a por todo por ti y dicen que quien la sigue la consigue sigue Ponle precio a tu amor, tú vales más que cualquier valor voy a por todas, a por todo por ti y dicen que quien la sigue la consigue al fin